2019, relativo a los trabajos consistentes en preliminares, muros, plafones, acarrollos, cancelería, muebles sanitarios, instalación eléctrica, instalación de aire acondicionado, carpintería, limpieza y todo lo antes mencionado, es para la remodelación de las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento, ubicada en la avenida Francisco Villa, 950 Norte, zona centro del municipio de Juárez de Chihuahua, y siendo hoy 19 de septiembre de 2019, a las 17.30 horas, fecha y hora fijada para la celebración del acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública nacional. Antes mencionada, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General de Obras Públicas, ubicada en el primer piso del ala norte del edificio de Banco González, en la calle José María Pinozuela, número 100, en la zona centro de Ciudad de Juárez de Chihuahua, las personas que suscriben el presente documento. El acto apreciado por un servidor mayor de la elección del arquitecto Francisco Javier Arroyos, director general de Obras Públicas, en representación del ente público convocante, vamos a proceder a recibir los usuarios que contienen las propuestas técnicas y económicas del siguiente licitante. Los vamos a ir nombrando para que tengan sus propuestas. Proyecta, diseño y construcción. Grupo Asesor en Involución Tecnológica y Educativa. Grupo Asesor en Involución Tecnológica y Educativa. Grupo Asesor en Involución Tecnológica y Educativa. Y Sollo Construcciones. A continuación procederemos con la apertura de las propuestas técnicas de los visitantes. Posteriormente, abriremos las propuestas económicas de los visitantes porque si hayan quedado solventos de la PASTI. Gracias. Gracias. Ahorita lo sacamos completamente. Empezamos. Carpeta 1. Propuesta. Formate 1. ¿Listo? Sí, adelante. Carpeta 1. Formate 1. Original copia certificada y copia simple del registro vigente del padrón único de contratistas. Aquí está copia simple del registro vigente del padrón de contratistas. Copia certificada del registro vigente del padrón único de contratistas. Formate 2. Manifestación escrita de que los datos proporcionados para su registro no han sufrido modificación alguna. Ahora sí. Forma. Formate 2. Sí. Formate 3. Formate 3. Original y copia simple del recibo de pago de las bases del licitación. Copia simple del recibo de pago. Y. Original del usuario. Formate 4. Manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 71 y 102. Sí, aquí está. Formate 5. Manifestación escrita en la que señale domicilio dentro del estado o en su caso la indicación no aplica. Aquí está. Formate 6. Convenio privado de asociación o en su caso la indicación no aplica. Formate 7. Escrita donde se compromete a utilizar el monto anticipo para el pago de materiales y mano de obra. Formate 8. Escrita del proveedor donde se compromete a surtir material significativo sin atraso con respecto al programa de obra. Aquí está. Carpeta 2. Formate 9. Manifestación escrita en la que identifique las obras que se encuentre ejecutando a la fecha del concurso. Sí. Y ahora el proceso. Formate 10. Relación de maquinaria y equipo de construcción indicando si es su propiedad o es rentable. Trae equipo propio y rentable. Formate 11. En caso de maquinaria rentada deberá presentar carta del arrendatario. Ahora sí. Formate 11. Carta del arrendatario. Formate 12. Modelo de contrato de obra pública. Formate 12. Modelo de contrato. Formate 13. Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato. Formate 14. Señalamiento de los datos de la obra. Sí. Formate 15. Especificaciones generales de la obra. Un poquito, ¿verdad? Ajá. Sí, pero ya ves. Formate 15. Especificaciones generales de la obra. Formate 16. Planos constructivos. Planos constructivos. Permíteme. Planos constructivos. Sí. Formate 17. 17. Manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos. Indicativos de la obra. Carpeta número 2. 3. Formate 18. Manifestación escrita de haberse sido o no a la Junta de Aclaraciones. Formate 19. Copia la visita de la Junta de Aclaraciones. Formate 20. Copia las bases de licitación. Formate 21. Composición técnica. Formate 22. Manifestación escrita de conocer el sitio de los trabajos. Formate 23. Manifestación escrita de que no se encontrará la obra o parte de la misma. Formate 24. Original o copia certificada. Copia simple de la segunda posición. En este caso es copia certificada y copia simple. Formate 25. Original o copia certificada. En este caso es copia certificada de licitación de las profesiones. Formate simple. Carpeta número 4. Formate 26. Programa calentado de la utilización de personal técnico, administrativo y de servicios. Formate 27. Programa calentado de ejecución de los trabajos por conceptos. Perfecto. Sale. Fin. Formate 27. Formate 28. Programa calentado de adquisición de materiales preponderantes. Formate 29. Programa de adquisición de maquillaje de equipo propio o rentado. Formate 30. Programa de adquisición de materiales de equipo. Simplemente en su caso la leyenda no aplica. La propuesta técnica de proyectos de inconstitucional. Se recibe para su análisis detallado. Porque se para aquí un chavo. Se devuelven sus originales del proyecto Gracias Seguimos con la propuesta técnica De grupo asesor Vienen los originales Perfecto Arranca Perpeta 1, Formate 1 Original o copia certificada Y copia siempre del registro vigente en el padrón único de contratistas Copia certificada del padrón de contratistas vigente Y copia siempre Formate 2, manifestación escrita de que los datos proporcionados para su registro No han sufrido modificación Formate 3, original y copia simple del recibo de pago de bases de la registración Formate 4, manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los registros Presupuestos de los artículos 31 y 102 Formate 5, manifestación escrita de domicilio dentro del Estado En su caso la indicación no aplica Formate 6, convenio privado O en su caso la indicación no aplica Formate 7, escrito donde se compromete a utilizar el monto antiguo para el pago de materiales y mano de obra Formate 8, escrito donde se compromete a surtir materiales significativos sin atraso Con respecto al programa de obra Carpeta 2, formate 9, manifestación escrita en la que identifique las obras que se encuentre ejecutando a la fecha del concurso Formate 9, obra en proceso Formate 10, relación de maquinaria y equipo de construcción indicando que tiene su propiedad de retardo Formate 11, en caso de maquinaria retarda deberá presentar carta de la red natalia Formate 12, modelo de contrato de obra pública Formate 13, manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato Formate 14, señalamiento de los datos de la obra Formate 15, especificaciones generales de la obra Formate 16, planos constructivos Planos constructivos Formate 17, manifestación por escrito de conocer los proyectos Sí, carpeta número 3, formate 18, manifestación escrita de haber asistido a la Junta de Declaraciones Formate 19, copia y la minuta de la Junta de Declaraciones Formate 20, bases de licitación Formate 21, proposición técnica Formate 22, manifestación escrita de conocer el sitio y los trabajos Formate 23, manifestación escrita de que no subcontratara la obra o parte de la misma Formate 24, original o copia certificada y copia simple de hacer la oposición En todo caso es copia certificada y copia simple Formate 25, original o copia certificada Copia simple, en todo caso es copia simple y copia certificada de la cédula de los institutos de la oposición Carpeta número 4, formate 26, programa académico de utilición del personal y equipo técnico personal técnico del instituto de origen Formate 27, programa académico de ejecución de los trabajos por conceptos Formate 28, programa académico de adquisición de materiales preponderantes Formate 29, programa calendarizado de utilición de materiales preponderantes Formate 30, programa de adquisición de materiales preponderantes Formate 25, SECRETARY TENOC Formate 28, programa académico de многие Formate 13, programa académico de inclusión de materiales ilegales Formate 21, programa académico de idol прием especificación de materiales reopening pre apprenticeship Formate 29, programa académico de yaz Ummay to the author of the author of the author of Everton Seguimos con la propuesta técnica de Constructora Anelor. Carpeta 1, Format 1, Original o Copia Certificada y Copia Simple del Registro Vigente en el Padrón Único de Contratistas. Copia Simple del Registro Vigente y Original. Fórmate 2, Manifestación escrita de que los datos proporcionados para su registro no han sufrido modificación. Aquí está, Fórmate 2. Fórmate 3, Original y Copia Simple del Recibo de Pagos de las Bases de Licitación. Copia Simple del Recibo de Pagos y Original del Recibo de Pagos. Fórmate 4, Manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los supuestos de los artículos 71 y 102. Fórmate 5, Manifestación escrita en la que señale a domicilio dentro del Estado o en su caso la indicación no aplica. Fórmate 6, Convenio Privado de la Asociación o en su caso la indicación no aplica. Aquí está, lo aplica. Fórmate 7. Fórmate 7, Escrito donde se compromete a utilizar el monto antiguo para el pago de materiales y mano de obra. Fórmate 8, Escrito del Proveedor donde se compromete a surtir material significativo sin atraso con respecto al programa de obra. Fórmate 2, Formate 9, Manifestación escrita en la que identifique las obras que se encuentre ejecutando a la fecha del concurso. Ok, Formate 9, obra en proceso. Fórmate 10, Relación de Maquinaria y Equipo de Construcción indicando si es de su propiedad o rentado. Hay propio y hay rentado. Fórmate 11, en caso de maquinaria rentada deberá presentar carta del arrendatario. Carta del arrendatario. Fórmate 12, Modelo de Contrato de Oro Pública. Fórmate 13, Manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato. Fórmate 14, Sillenamiento de los datos de la obra. Fórmate 15, Especificaciones Generales de la obra. Fórmate 15, Especificaciones Generales de la obra. Fórmate 16, Planos Constructivos de la obra. Planos Constructivos de la obra. Formate 17, Manifestación por escrito de conocer los proyectos arquitectónicos y ejecutivos de la obra. Sí, tarjeta número 3, Formate 18, Manifestación escrita de haber asistido o no a la Junta de Aclaraciones. Formate 19, Copia de la minuta de la Junta de Aclaraciones. Formate 20, Copia de las bases de licitación. Formate 21, Manifestación por... Formate 21, Proposición Técnica. Formate 21, Manifestación por escrito de conocer el sitio de los trabajos. Formate 23, Manifestación por escrito de que no se contratará la obra o parte de la misma. Formate 24, Original o Copia Certificada. Formate 25, Original o Copia Certificada y Copia Certificada de Registro Total. En este caso es Copia Certificada y Original. La carpeta número 3, Formate 26, Programa Cadencero de Utilización de Profesional Técnica Administrativo y de Servicios. Forma... Forma T27, Programa Cadencero de Ejecución de los Trabajos por Conceptos. Forma T28, Programa de Adquisición de Materiales Preponderantes. Forma T29, Programa de Utilización de Maquinaria y Equipo Propio Rentado. Forma T30, Programa de Adquisición de Equipo de Estalización Preponderantes. En este caso la leyenda no aplica. La propuesta técnica de la doctora Anglott se recibe para su análisis detallado. Seguro en sus originales. Seguro en sus anhelos. Seguimos con la propuesta técnica de soya de construcciones. Capeta 1, capeta 2. Capeta 1, capeta 1, capeta 2. Capeta 1, capeta 2. manifestación de que los datos proporcionados para su registro no han sufrido modificación la carta por B ahora si formate 2 formate 2 formate 3, original y copia simple del recibo de pago de las bases de licitación copia simple del recibo de pago y original del recibo de pago formate 4 manifestación escrita de no encontrarse en alguno de los impuestos de los artículos 71 y 102 formate 5 manifestación escrita en la que señala el domicilio dentro del estado o en su caso la indicación no aplica formate 6, convenio privado de asociación o en su caso la indicación no aplica formate 7, escrito del contratista donde se compromete a utilizar el monto de anticipo para el pago de materiales de mano de obra formate 7, este es este 8 escrito del proveedor donde se compromete a surtir material significativo sin atraso contra el programa de obra carpeta 2, formate 9 manifestación escrita en la que identifique obras que se encuentre ejecutando a la fecha del concurso no trae obra en proceso formate 10, relación maquinaria y equipo de construcción indicándose de su propiedad o de rentado hay propia y hay rentada formate 11 en caso de maquinaria rentada deberá presentar carta del arrendatario aquí está la carta del arrendatario formate 12 modelo de contrato de obra pública modelo de contrato formate 13 manifestación por escrito de conocer el contenido del contrato se pega manifestación por escrito de conocer el modelo del contrato a los 14 aquí está F13 aquí está así manifestación por escrito de conocer el modelo del contrato formate 14 señalamiento de los datos de la obra aquí está formate 15 especificaciones generales de la obra formate 16 planos constructivos de la obra planos constructivos de la obra formate 17 manifestación por escrito de conocer los productos arquitectónicos y ejecutivos aquí está carpeta número 3 formate 18 manifestación por escrito de haber asistido o no a la cuenta de aclaraciones formate 19 formate 19 copia de la minuta de la punta de aclaraciones formate 20 copia de las bases de licitación formate 21 proposición técnica formate 22 manifestación por escrito de conocer el sitio y los trabajos formate 23 manifestación por escrito que no se encontraba la obra aparte de la misma formate 24 original y copia por copia certificada y copia de sitio de la segunda fiscal y la copia y la copia igual forma 25 copia original o copia certificada esta es original y copia simple de la de registro de los beneficios carpeta número 4 forma T26 programa de la necesidad de la necesidad de personal técnico administrativo y de servicios formate 27 programa calendarizado de ejecución de los trabajos por conceptos formate 28 programa calendarizado de adquisición de materiales preponderantes formate 29 programa calendarizado de utilización de maquinaria de equipo propio o rentado y formate 30 programa de adquisición de existencia permanente o en su caso la leyenda no aplica la propuesta técnica de construcciones se recibe para su análisis detallado según los originales a continuación seguimos con la propuesta económica comenzando con la propuesta económica de proyecto de diseño y construcción de lo que le se le y se Vamos con la propuesta Económica De Proyecta Carpeta 1, forma E1 Garantía de seriedad de la proposición Cheque cruzado o fianza Garantía de seriedad Forma E2, carta compromiso Corte Corte compromiso Forma E3, proposición económica Proposición económica Carpeta 2, forma E4 Catálogo de conceptos Espérate Me espanto Es 19 de septiembre Por eso Por eso ¿De qué hablaban? Catálogo de conceptos Sí A diario se siente así Es que eso es cabrón Catálogo de conceptos Ahora sí, carpeta Número 3, forma E5 Activos y inactivos Sin operación Forma E6, división de forma detallada El uso de anticipo Carpeta número 4, forma E7 Precios sanitarios Forma E8 Factores de salario real Factor de salario real Unitarios Unitarios Ok Así forma E8 Factor de salario real Forma E9 Datos básicos de material, maquinaria y mano de obra Forma E10, costos indirectos Y forma E11, costos financieros Sí, sí, sí Y por último, cargo por utilidad La propuesta económica de la lista de diseño y construcción Se recibe para su análisis detallado Y el monstruo de su propuesta sin IVA es de Monto sin IVA 2 millones 996 mil 219 pesos con 62 centavos Repito 2 millones 996 mil 219 pesos con 62 centavos Monto sin IVA Seguimos con la propuesta económica de grupo asesor Carpeta 1, forma E1 Garantía de seriedad de la proposición Cheque cruzado o fianza Enciensidad, cheque cruzado Forma E2, carta compromiso Carta compromiso Forma E3, proposición económica Proposición económica Carpeta número 2, forma E4 Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Carpeta número 3, forma E5 Análisis de los costos usuarios Activos e inactivos en reservas y operación Forma E6, desglose en forma detallada De uso total del CIPO Carpeta número 4, forma E7 Precios unitarios Forma E8, factor de salario real Forma E9, datos básicos de materiales, manuales y maquinaria Forma E10, costos indirectos Forma E11, costo financiero Y forma E12, cargo por utilidad La propuesta económica del grupo asesor Se recibe para su análisis detallado Y el monto De su propuesta Sin IVA es de 2 millones 971 mil 28 pesos con 68 centavos Repito, 2 millones 971 mil 28 pesos con 68 centavos Monto sin IVA Seguimos con la propuesta económica De su doctora ANG Corpeta 1, forma E1 Garantía de seriedad de la proposición Cheque cruzado o fianza Forma E2, carta compromiso Forma E3, proposición económica Carpeta número 2, forma E4 Catálogo de conceptos Económica no la puse Económica no la puse Después de la sacudir Ay, no va a caer No pasa nada Bueno, la propuesta Carpeta número 3, forma E5 Adolescentes de los costos Activos en activos en reserva sin operación Forma E6, discusión Forma de talla de los anticipos Carpeta número 4, forma E7 Precios unitarios Forma E8, factores de salida de los reales Forma E9, datos básicos de materiales Mandadora y maquinaria Forma E10, costos indirectos Forma E12, costo financiero Y forma E12, cargo por utilidad Propuesta económica y transporte Para el sentido para su análisis detallado Y el monto De su propuesta Sin IVA es de 2.902.555 pesos con 97 centavos Repito, 2.902.555 pesos con 97 centavos Monto sin IVA Seguimos por último con la propuesta económica de Soyoconstrucciones Capeta 1, forma E1 Garantía de salida de la proposición Cheque cruzado o fianza Cheque cruzado Capeta 2, forma E2 Carta compromiso Carta compromiso Forma E3, proposición económica Proposición económica Capeta número 2, forma E4 Catálogo de conceptos Catálogo de conceptos Carpeta número 3, forma E5 Análisis de los costos serios activos en activos en reservas en operación Forma E6 Desglose en forma detallada de uso de artículo Carpeta número 4, forma E7 Precios unitarios Carpeta número 4, forma E8 Forma E8, factor de salario real Forma E9 Tratos básicos de maquinaria, materiales y mano de obra Forma E10, costos indirectos Forma E11, costo financiero Y forma E12, cargo por utilidad La propuesta económica Carpeta número 4, para su análisis detallado Y el monto de su propuesta sin IVA es de 2 millones 985 mil 142 pesos con 11 centavos Repito 2 millones 985 mil 142 pesos con 11 centavos Monto sin IVA Si usted puede publicar las propuestas que no son suyas Es lo que generamos el arte correspondiente Si puede dar puya en un premio O con la expresión de la apertura de propuestas Así le pase el nombre De todos los votos Seguido